Doctora, muy buenos días. Dos preguntas rápidas. La primera de ellas, preguntarle su opinión respecto a esta concentración que se realizó el día de ayer afuera del Instituto Nacional Electoral por parte de estas personas que buscan, o bueno, que buscaron el apoyo de los integrantes del INE para evitar esta sobre representación que ellos aseguran tendrá el Congreso en la próxima legislatura. Primero, sí. Primero, pues, muy mentirosos. Falsarios, diría, incongruentes. O sea, tienen a la candidata del PRIAN, que salió a las no sé qué horas de la noche a decir que había ganado, y ayer reconoce que no tenía ningún elemento para decir que había ganado. Entonces, ¿por qué salieron? Lo primero, ¿no? Está igual que dicen que apoyan los programas sociales, y ya salió el presidente del PAN a decir que su gran error fue mentir, porque mintieron, porque en realidad no apoyan los programas sociales, ellos están en contra de los programas de bienestar, y lo dijo claramente. Entonces, dicen una cosa y luego dicen otra. Luego de que 10 millones de votos, no sé qué relacionado con Dios, bueno, ya reconoció el Tribunal Electoral de que el cómputo distrital es tal cual lo determinó el INE. Entonces, ¿a qué se refiere? Y además, ¿cómo creerles? Y es lo mismo de la supuesta sobrerepresentación. Fíjense, estaba leyendo ayer, a ver, Pau, si está el, así el cofipe tal cual viene. Ahorita, ahora lo estaba leyendo también con Emilia y con Luz Helena. Viene ahí claramente cómo deben de distribuirse los plurinominales. Bueno, viene hasta la, no viene con fórmula, pero viene con letras, cuál es la fórmula que deben de utilizarse. Y es por partidos. Ellos mismos le quitaron la parte que decía coaliciones. El PRI se lo quitó. Pero además, pues, ya ni siquiera llegaron los del PRI, los del PAN, estaban muy ocupados en otras cosas. Ya llegaron, pues, nada más el frente, yo le decía en la campaña el frente cínico. Ya nomás llegó el frente cívico. Entonces, yo les diría que cuiden sus, no sé cuántos votos tuvieron, 16 millones. Que cuiden sus votos o que los van a ir perdiendo cada vez más. O sea, tienen que hacer un análisis ellos de qué pasó en la elección, por qué la gente no está de acuerdo con ellos. Y tiene que ver con eso, con que un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa. Y con la decisión del pueblo de México de apoyar la transformación. Y la segunda sería, aprovechando, pues, la presentación, ya sea usted o la próxima directora, Emilia, si tienen ya claro algún proyecto que involucre gran presupuesto, infraestructura de la CFE, que tengan que ver con la transición energética, un mayor apoyo a las energías verdes. Es decir, si ya tienen más o menos vislumbrado, ¿dónde podrían incrementar ahí una mayor inversión para seguir creciendo en este ramo? Sí, estamos trabajando en ello. Si nos permiten, hacemos, ya que tengan terminado el ejercicio de planeación energética que se está desarrollando, que lo puedan presentar, que lo pueda presentar Luzelén, Emilia, para que puedan ver cuáles son los planteamientos de cómo seguir aumentando la participación de las energías renovables en Comisión Federal. Doctora, siempre en un momento, quisiera preguntar ahora que una mujer va a encabezar la primera vez, y también la otra vez, usted cuando visitó ahí la planta en México, a la gente que le decía, no, 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 no. Hay claves que me lo están haciendo ahora, los puestos directivos, ¿no? Porque aquí tenemos la participación de mujeres ingenieras, pero no a este puestos grandes. Pues aquí está, imagínate, nada menos y nada más que directora general de CFE. Fíjense que a veces pasa que esta misma idea de que las mujeres no podíamos ser ingenieras, hace que haya menos ingenieras que ingenieros, ¿no? En CFE, no sé cuántas… Como el 16% de las ingenieras e ingenieros en CFE ya se van a mojar, ¿verdad? Son este… ya se están mojando, acérquense, vamos a churrar, no sé, no se mojan. El 16% son mujeres, pero pues hay que seguir impulsando a las mujeres en estas empresas. Yo creo que ya lo dejamos porque se van a mojar más.